Le quiero compartir que el periódico La Jornada realizó una entrevista exclusiva a la saxofonista María Elena Ríos Ortiz, quien relató cómo cambió su vida desde el pasado 9 de septiembre del 2019 cuando fue atacada con ácido, quemándole la cara, brazos y pecho, por lo que ahora vive como refugiada. Y es que aquí en Cloridirecto MX le hemos venido dando seguimiento a este caso de María Elena, la saxofonista de Oaxaca. Con nostalgia, María Elena relató episodios de lo que ella califica como una infancia feliz, señalando que desde la edad de 8 años se interesó por la música, y a base de esfuerzo tanto de ella como de su familia, se dedicó a estudiar por la mañana comunicación social y por la tarde saxofón. Siendo este instrumento su mayor pasión, pero ahora ella siente que le arrebataron sus sueños. Con desconsuelo, ella señala que ya no se reconoce en ese cuerpo doliente. Yo tenía una agencia de viajes, el sábado que terminó mi curso de dirección con el que estaba muy motivada y me llamaron para tramitar unos boletos, le di la cita para el lunes y al atender a la persona, el hombre que se veía muy humilde, llevaba una cubeta, como de dos litros. Le dije, pásele, siéntese usted. Le pregunté por su mamá, el trámite era para tramitar un presunto pasaporte para ella, y me dijo, viene en 20 minutos. Posteriormente, él se acercó a mí, me impidió el movimiento y me vació la cubeta encima. María Elena narra que no podía creer lo que le pasaba. Yo en un principio pensé que era una broma, hasta que empecé a sentir el ardor y empecé a ver cómo se me abría la piel. Lo primero que hice fue correr hasta dentro de la casa y mi mamá lo primero que hizo fue abrazarme. Ella también se quemó sus brazos y su abdomen. La saxofonista denunció que en Oaxaca nadie la quería atender. La gente rumoraba sobre la relación que ya había sostenido con Juan Vera Carrizal, y cuando por fin la recibieron en el hospital, se enfrentó con una tensión deficiente, con poco personal y que además no se contaba con la experiencia profesional para darle los cuidados necesarios por el tipo de lesiones que presentaba, lo que impidió que hasta los injertos de piel no pegaran. La saxofonista oaxapeña es clara. Ella sabe que Juan Vera Carrizal es el responsable de su ataque, al señalarlo como un hombre violento y amenazante, que se ostenta de ser influyente por sus amigos políticos dentro y fuera de Oaxaca. Al referirse a él como mi agresor, Al día de hoy, el terror de María Elena y su familia aún no termina. Ella pide justicia y señala lo absurdo que es que habiendo transcurrido tantos meses, no lo hayan detenido y siga libre, temiendo que pueda dañar aún más a ella y a su familia, por lo que se siente un tanto decepcionada de las autoridades. Para María Elena, el día a día ha cambiado tanto que hasta el sentir el agua cayendo sobre su cuerpo al momento de darse un baño, le implica un esfuerzo mayor. Le es sumamente doloroso y ella señala que todo cambió, pero a pesar de ello le llegan momentos de serenidad y de fuerza. Ante la solicitud de justicia por ella y todas las mujeres que están viviendo una situación violenta, ella agradece a todas las mujeres que han alzado la voz por ella y la han apoyado. Lo que le estoy leyendo es el podcast que hizo el periódico La Jornada, en una entrevista exclusiva de María Elena para este periódico, así es que también, si ustedes quieren escuchar este caso, lo pueden hacer también a través de nuestras redes sociales. El día de hoy lo compartimos, así es que si gustan escucharlo, está para todos ustedes disponible también en nuestras redes sociales. La Jornada La Jornada Gracias.